¡Suscríbete! 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 Hemos pulido los campos de Sant'Anna, hemos pulido las flores de Sant'Anna. Y estamos puliendo la Fontana de Saúl. Para mí, I-CARE es la simulación de un verdadero y propio trabajo. Para mí, I-CARE es una fonte de guadagno donde hay que aprender nuestras responsabilidades. Para mí, I-CARE es la cura del territorio. Para mí, I-CARE es un modo para guadagnar divertendosi. Para mí, I-CARE es un proyecto que avvicina l'uomo a la natura. Para mí, I-CARE es un modo para rendernos útil. Para mí, I-CARE es un modo para prendermi cura del territorio. Para mí, I-CARE es un modo para tener en orden las áreas circondadas donde habitamos y para divertirnos en compañía. Para mí, I-CARE es un proyecto divertido para conocer gente nueva y también rendernos conto de cómo es nuestro planeta. Para mí, I-CARE es un modo para rendernos útil y divertirme al mismo tiempo. Para mí, I-CARE es un modo para rendernos útil y divertirme al mismo tiempo.